Hola, ¿qué tal? Quiero hablarles de un aspecto bastante reciente respecto de la dirigencia y el proceso de selección de Secretaría General y de dirigencia del partido con el que simpatizo, Morena, y respecto de algunas declaraciones recientes de una de los aspirantes. Una cosa es que a Porfirio Muñoz Ledo, que ya casi casi tiene doctorado honoriscados en trapecismo político, le haya resultado muy exitoso a lo largo de su trayectoria denunciar los fraudes electorales designados y orquestados por los gobiernos priistas. Pero otra cosa es que siga utilizando ese mismo argumento ahora, que es completamente fútil, que es completamente ominoso, en contra del partido con el que dice simpatizar y con el proyecto de la cuarta transformación. En una conversación que tuvo con el periodista Ricardo Rafael, vía electrónica, vía Zoom, pues reveló algunos aspectos en donde él se autodenomina como una especie de justiciero de la democracia. Y este trapecista político por excelencia, que es Porfirio Muñoz Ledo, tuvo la desvergüenza de decir que si él pierde en la encuesta, la dirigencia de Morena no debe de reconocer el resultado. Esto es gravísimo, no nada más porque es una especie de sofisma que ni él mismo se la cree. Él ya en franca decadencia argumentó que como él es el candidato más conocido, según una encuesta, ojo, solamente de reconocimiento del INE, él ya es el candidato ganador. Reconoce implícitamente esa encuesta para decir que gana, pero también desacredita la misma encuesta si es que ésta no le da el gane en automático. Con esa reflexión simplista es que prefiere dañar al propio partido en vez de convocar a la unidad y a dirigir los destinos del partido de la cuarta transformación. Esto no es de sorprenderse, sabemos de la cercanía con el foxismo después de haberle levantado la mano a Fox recibir este premio de consolación de una embajada ante la Unión Europea. Es decir, vaya, esas formas de antaño las conocemos bastante bien. El problema es que aquí no solamente le está siendo funcional a la derecha como lo fue en el año 2000 con la mal llamada transición democrática de México, sino que ahora impide y obstaculiza que Morena tenga un proceso de elección que gane y quien gane tenga algo de legitimidad. Y dice que se le reconoce a él como un político honesto y con experiencia. Vaya, bueno, los políticos de esa época y emanados de esos procesos sociales y de ese tipo de prismo también son conocidísimos. Yo puedo mencionar nombres igual de conocidos como Carlos Salinas de Gortari, como Enrique Peña Nieto, como Javier Duarte. Si nos vamos al grado de conocimiento por infamias, ahí también pues son gente que tiene ese mismo grado de conocimiento. Sin embargo, me parece que también desde esta perspectiva muy engañosa, los simpatizantes de Morena y los militantes tienen y tenemos pues un escenario complicado para saber a qué candidato apoyar. Sin embargo, desde la óptica de Porfirio, los encuestados no tienen la capacidad ni de valorar, ni de razonar, ni deben de preguntarse cuál es el mejor perfil ni evaluar ideas. Es simplemente en función del grado de conocimiento y que deben de optar en automático por él por una especie de raro merecimiento solo por tener una larga trayectoria. Aunque sabemos que este no era el propósito de la encuesta, la encuesta ojalá hubiera contemplado algunas preguntas para saber el sentido del conocimiento de cada aspirante. Una cosa es haber escuchado un nombre alguna vez y otra cosa muy distinta es simpatizarse con ese nombre o tener una opinión positiva al respecto. También me parece que sí es de sorprenderse esta teatralidad ya octagenaria de este actor político que de nuevo como jalisciense me parece que incluso desde su experiencia ya debió de haber cambiado de opinión en distintos aspectos, en sus elogios al gobierno del estado de Jalisco y al proyecto del alfarismo que es la punta de lanza del separatismo de la oposición, a sus elogios también al grupo universidad de Jalisco que ha secuestrado la educación pública durante muchísimo tiempo y que empecemos a hablar precisamente de esas convicciones y de esos principios y de esa congruencia o falta de congruencia que le ha permitido no sólo a este hombre sino a toda una época todavía sobrevivir y garantizar prebendas, cuotas y ojo también el ofrecimiento a todos y todas los que osen apoyarlo de participar justamente de esas cosas. Sin duda no solamente a este aspirante se le acabaron los argumentos sino también la posibilidad de sembrar discordia, de tergiversar la realidad porque los elementos están a la vista y seguramente los resultados de la encuesta ayudarán también a despejar esa paja y quitarnos un poco la venda de los ojos de algunos veteranos que dicen que defienden siempre las mejores causas y que están dispuestos a sacrificarse por ellas pero que buscan que se les reconozca y se les otorgue el triunfo en automático sin hacer ningún esfuerzo solamente en virtud de su trayectoria. Esto es ridículo porque solamente exhibe una especie de instinto de supervivencia, no exhibe todo lo que se autoadscribe, porfirio, visión de estado, altura de miras, negociación, al contrario, lo que ha sucedido y sigue sucediendo son las descalificaciones a los compañeros, al partido, al presidente, a la encuesta, a las instituciones y a todos y todas los que osamos disentir de esta especie de purismo mal entendido que está enarbolando. A mí me parece en un franco llamado a la unidad con compañeros y compañeras que lo que debe de sobrevivir es un partido fuerte más allá de este tipo de declaraciones caudillescas con reglas de convivencia claras, con los valores de la democracia y de la unidad en la diversidad muy claros y que esté de la mano, no con esas épocas anteriores, sino con las causas sociales que fueron las que nos llevaron a conquistar el poder político en 2018.